A nuestra primera entrevista, damos las gracias y la bienvenida a Katia Quiroga, presidenta de la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un saludo a Santa Cruz. Muchísimas gracias. Sé que están en una sesión permanente desde ayer. Cuéntenos cuál es la situación ante la ausencia que hubo ayer, o abandono en realidad, de la bancada del Movimiento al Socialismo. Cecilia, ayer hemos iniciado las sesiones preparatorias para iniciar una nueva gestión desde el Parlamento Cruceño. El presidente saliente, Hugo Salmón, convocó a los 26 asambleístas que se les ha entregado credenciales. El Parlamento Cruceño tiene 28 asambleístas, pero hay dos pueblos indígenas que todavía están con algunos problemas y no se les ha entregado estas credenciales. Entonces, ayer estuvimos presentes 26 asambleístas de cuatro fuerzas políticas, de Creemos, del Movimiento al Socialismo, de ASIF, y los pueblos indígenas, con tres representantes, y se pudo instalar esta sesión preparatoria, cuyo objetivo tiene, bueno, aparte de conformar una directiva DOP, compuesta por un presidente, vicepresidente y un secretario, revisar las credenciales de los asambleístas titulares, suplentes, tomar juramento, y bueno, conformar el primer directorio de la Asamblea por la gestión 2021-2022. Bueno, en un principio se instaló esta sesión, el reglamento establece que para conformar esta directiva DOP tiene que ser entre los decanos, entre los asambleístas más antiguos, hay dos asambleístas más antiguos, que es el asambleísta Johnny Ceballos de la gestión anterior, y bueno, mi persona de esta gestión, con seis años de antigüedad, pero también el reglamento establece que por la elección se hace por sufragio. Ayer se presentaron dos planchas, la plancha que presentó el movimiento al socialismo a la cabeza de Johnny Ceballos, y bueno, la plancha de Creemos, donde postulaban a mi persona, y bueno, ayer tuve 15 votos de los 26 asambleístas, y bueno, el movimiento al socialismo 11. Hemos visto con este resultado que el movimiento al socialismo habla de un pacto de unidad, no existe este pacto. Ellos al ver que perdieron, cobardemente, primero fueron y se encerraron en la bancada del movimiento al socialismo, luego abandonaron bajo las excusas que no habían medidas de seguridad la asamblea, y eso es lamentable. Es lamentable porque ya una vez uno es electo, ya acabó la campaña, no podemos seguir con chicanería, los acuerdos, los debates, tienen que ser desde el hemiciclo, tienen que ser desde la asamblea, hay que buscar los consensos, y eso es con diálogo, diálogo para elegir a los mejores hombres y mujeres que conduzcan durante la primera gestión. Estamos ahorita, el reglamento habla de una sesión preparatoria, y hasta elegir esa directiva. Nos hemos quedado trabajando durante 14 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, hemos dado un cuarto intermedio, hoy vamos a reiniciar a las 11 de la mañana, bueno, nos hemos quedado, ya hemos revisado las credenciales porque hemos conformado una comisión de revisión de credenciales, hemos revisado las credenciales de todos los, de los 26 asambleístas que ayer nos presentamos, hay un informe, hemos solicitado también el día de ayer a los asambleístas suplentes que puedan dejar su documentación, bueno, hasta anoche hemos recibido ya toda la documentación de los asambleístas suplentes, que la documentación es básicamente presentar el credencial que nos otorga el tribunal electoral con una copia legalizada que va a quedar en la asamblea, bueno, los titulares hemos tenido que hacer declaración jurada ante la Contraloría Departamental y fotocopia simple de nuestro carnet de identidad, hoy a las 11 vamos a continuar revisando las credenciales de los asambleístas suplentes, ¿por qué? Porque hemos pedido y estamos garantizando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, porque todavía estamos con la pandemia, para que entren en cortura, para que regresen. Justamente quiero hacer énfasis en eso, porque ayer la bancada del MAS dio conferencia de prensa y dijo que no habían garantías para seguir sesionando, habló de un hostigamiento por parte de la bancada de Cremos, entonces, ¿hay condiciones realmente para que el MAS también esté presente y se lleve a cabo una sesión con las condiciones necesarias? Cecilia, es falso que no hay las medidas de seguridad, no tenemos que mentir. El movimiento al socialismo abandonó porque le dolió la derrota, porque no existe su pacto de unidad y nosotros los llamamos, los invitamos. Katia Quiroga, que ahorita preside esta directiva, ADOP les garantiza todas las medidas de seguridad y todas las medidas de bioseguridad, porque también tenemos que seguir cuidándonos. Les garantizamos el hemiciclo donde estamos trabajando solamente cuidando nuestra salud. Hemos permitido que solo ingresen los asambleístas, titulares, suplentes, medios de comunicación. Está la policía, ayer la policía ha garantizado, entonces es falso, no podemos seguir mintiendo. Trabajemos de cara a Santa Cruz, trabajemos por el desarrollo y la única manera de lograr acuerdos es debatiendo, es sentándonos, es conversando, es conociéndonos, todos somos nuevos, busquemos los mejores hombres y mujeres para que conduzcan la asamblea por esta nueva gestión, entonces está garantizada Cecilia toda la seguridad para que hoy a las 11 podamos nuevamente continuar con el trabajo y bueno, ya la campaña se acabó. Dejemos esas viejas mañas, yo lamento mucho el bochorno de ayer, de fingir que quedaron encerrados, es falso, nadie encierra a nadie, dejemos las presiones, yo he escuchado audio donde hablan de presiones, de escuchar, de pedir al gobierno nacional que escuchen los teléfonos, entregar lapiceros, esas mañas del pasado, dejémosla y bueno, vamos y elijamos limpiamente la mejor directiva. Ahora, con tiempo ya el movimiento socialismo había solicitado más bien que se convoque a esta sesión, habló incluso de que los 11 asambleístas del movimiento socialismo habían hecho este pacto de unidad logrando el apoyo de los asambleístas de los pueblos indígenas, pero usted me dice que ayer solo lograron 11 votos, es decir, y son 11 asambleístas del MAS, es decir, que no aumentó el número de votos pese a que hablan de un pacto o de una alianza con los pueblos indígenas. Eso es lo irónico, Cecilia, el movimiento socialismo, sus 11 asambleístas presentaron una carta pidiendo al presidente saliente Hugo Salmón que inicie con estas sesiones preparatorias, pero ante la primer derrota huyen, ¿no? Huyen de manera cobarde, abandonan el hemiciclo ante las excusas de falta de seguridad. Yo llamo que recapaciten, que vuelvan a la cordura, los acuerdos, los consensos, uno los logra con diálogo, uno los logra buscando consenso. Y bueno, ayer quedó prácticamente demostrado que no hay ningún pacto por unidad, ¿no? Aquí lo que hay es presión, es amedrentamiento, y no es la manera de que debemos iniciar una gestión, vamos a trabajar por cinco años y creo que ya electos tenemos que olvidarnos y tenemos que verlo mejor, tenemos que abocarnos a la salud, que es la preocupación de todos los electos, tenemos que trabajar por todo, por los que votaron por nosotros y por los que no votaron, ya se acabó la campaña política, tenemos la chicanería y volvamos a trabajar. En la sesión de hoy se va a convocar a los suplentes en caso de que los titulares del MAS no estén presentes, ¿cómo va a ser? Bueno, hoy recién vamos a revisar las credenciales de los suplentes para convocarlos, si los titulares no quieren, bueno, ayer ha quedado prácticamente la población ha podido ver quiénes quieren trabajar por Santa Cruz, están los asambleístas de Creemos, está el asambleísta por ASIV, hay asambleísta por el pueblo indígena que es el secretario de la comisión Adob, el asambleísta del pueblo indígena Guarayo, y bueno, hoy yo espero que hubieran recapacitado, les estamos dando todas las medidas de seguridad y de bioseguridad, y que a las 11 estén, y si es que no van a estar, vamos a tener que convocar a los suplentes, porque estamos, esta es una única sesión preparatoria, que tenemos tiempo, y que vamos a declarar, como anoche ya a altas horas, declaramos un cuarto intermedio, y bueno, y tenemos que tomar un juramento a todos los asambleístas para luego conformar una directiva, y si no están los titulares, lo haremos con los suplentes. ¿Los suplentes del movimiento al socialismo ya presentaron sus credenciales? Han presentado los 11 asambleístas del movimiento al socialismo, los suplentes, los suplentes de los pueblos indígenas, y los suplentes de creemos. Tenemos ahorita las carpetas de los 26 asambleístas suplentes, que vamos a hacer el mismo procedimiento con los titulares, es revisar que cumplan los requisitos mínimos, y luego los vamos a convocar, porque tenemos que tomar esta directiva ad hoc, justamente su función es tomarle exposición y juramento a todos los asambleístas, titulares y suplentes, y luego conformar una directiva. Asambleísta, esta inasistencia, si es que se prolonga, ¿puede ser, puede durar varios días este conflicto, o hay un plazo específico, y además, si es también por una votación secreta, ¿cómo se va a elegir específicamente? Bueno, esta es una única sesión preparatoria que tiene justamente que cumplir, conformar esta directiva ad hoc, revisar las credenciales, tomar juramento, y elegir una directiva. No tenemos un plazo establecido que establezca el reglamento, lo hemos iniciado con anticipación, justamente para poder dialogar, buscar acuerdos, consenso, la directiva, tienen que estar las mayorías, las minorías, y después estar compuestas con los mejores hombres, mujeres, que quieran trabajar en beneficio de leyes para nuestro departamento, de aprobar programas, proyectos, y yo, yo espero que el movimiento al socialismo recapacite y que puedan estar presentes para seguir avanzando. Hoy vamos a continuar el trabajo a las 11 de la mañana como estableció el cuarto intermedio por parte de esta directiva ad hoc. Una vez revisadas, por ejemplo, las credenciales de los suplentes del MAS, entonces ya están totalmente habilitados para poder participar de esta sesión. Vamos a revisar de los 26 suplentes, ¿no? Y ya los vamos a convocar porque tenemos que jurar todos, titulares y suplentes. Y cuando hagamos jurar, pues, vamos a, si no están los titulares, vamos a tener que trabajar con los suplentes. Y estoy segura que los suplentes van a querer ir a buscar el diálogo, los consensos, para trabajar con Santa Cruz. asambleístas, le agradezco mucho, asambleísta Katia Quiroga, presidenta de la Comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa Departamental por la entrevista, muy amable. Gracias, Cecilia. Bueno, y esperamos a las 11 hoy reiniciar con todo porque las medidas de seguridad que piden los asambleístas del Movimiento del Socialismo las van a tener. Gracias por la entrevista y vamos a estar a la expectativa de qué pasa también con esta asamblea y la sesión que es tan importante. Gracias, buenos días.